¿Alguien recuerda la cápsula que hicimos sobre el voto? De que teníamos que votar y no anular tu voto y no abstenerte. La hicimos para el 2012, si mal no recuerdo. Y yo sigo buscando a la gente que se le olvidó que ese tema ya lo hemos hablado muchas veces ya. Es una verdadera pendejada de hueva que da la gente que están hablando de ese tema de es importante ir a votar, ya lo dijimos que hay que ir a votar, porque si no votas pues ganan las estructuras de los partidos nefastos, es decir, el voto duro del PRI, del PRD, del PAN a según tu comunidad por quien esté secuestrada. Entonces ellos mueven esas estructuras. De hecho los últimos días de la elección básicamente lo que se mueven son las estructuras para llevar a la gente a votar a huevo por un partido. Entonces estas discusiones en donde por cierto hay pseudo intelectuales nacionales, pseudo grandes, músicos y luchadores sociales, donde dicen que no vote son una pinche mamada. Y ya lo habíamos dicho porque lo dijimos que quien más hace esas chingaderas es Marcos. O sea, es cuál izquierda que está buscando Marcos, la que es donde gana el PRI siempre. Entonces ya lo hemos dicho muchas veces. Eso es hacerle el caldo muy bueno a los partidos hegemónicos. Entonces ya se los dijimos muchas veces. ¿Hasta cuándo? Chingada madre, vamos a entenderlo cabrón. ¿Por qué seguimos metiéndonos en estas cosas si ya sabemos cómo es? Hace poquito me decía una columnista que, Manuel, ¿tú qué opinas sobre lo que dicen de que si no votas estás diciéndole a todo el sistema que no crees en él? Dije, hueva, hueva. Hace 20 años, 30 años, Peter Singer habló de eso. Y ya lo hemos hablado muchas veces. Pero la gente no sé por qué de pronto tiene esta onda en la cabeza de que están descubriendo el hilo negro y quieren estar en la gran discusión nacional cuando cada elección es la misma chingadera. Desde que apareció Marcos es la misma chingadera de debate y a todo mundo se le olvida. Un mensaje a los señores intelectuales que son realmente grupos facciosos de ideología porque no son intelectuales que desarrollan este tipo de ideas todo el tiempo solamente cuando hay elecciones. No hay corrientes ideológicas en el país. No hay un análisis de ideas en el país todo el tiempo. Solamente son espasmos momentáneos. Entonces a todos esos super intelectualazos de México, por favor, sigan con sus becas, sigan con sus grandes lanas académicas y dejen de estar chingando. Aquí no nos queda de otra más que votar. Esa es la condena que tenemos. Porque ni la población está lista para hacer una abstención masiva ni la población está lista para anular el voto de manera masiva porque siempre van a ganar las estructuras de los partidos nefastos. El principio de realidad es que esto es lo que tenemos. Un país con mucha ignorancia y con muy pocos huevos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la gente vaya a votar. No hay de otra. Hay que ir a votar. Ahora, ¿cómo es posible que los que están a favor del voto, es decir, de la campaña, que apoyan el voto para evitar que ganen las viejas estructuras, no le digan a la población que el Congreso es muy importante? Porque el Congreso puede hacer que dimita Enrique Peña. Es uno de los tres poderes de la República. Si un Congreso pide la dimisión del Poder Ejecutivo, lo puede hacer. Entonces, si un Congreso de oposición llama al Presidente a cuentas y exige su renuncia, eso puede pasar. Entonces, el Congreso tiene el suficiente poder para enfrentar al Ejecutivo y al Judicial, que son todos estos ánganos de la Suprema Corte que hacen tantas chingaderas también. Entonces, si hiciéramos que la población realmente entendiera la importancia de hacer del Congreso un poder real, contrapeso, a los otros dos amafiados y corruptos, seguramente podríamos tener un mayor número de votantes. Pero si siguen peleando por las mismas babosadas. Y además, no ayudan mucho los candidatos al Congreso. Los candidatos al Congreso le siguen dando tole con el dedo a la gente, porque también son una bola de ignorantes, la gran mayoría. A la gente le siguen diciendo que van a pavimentar las calles. Eso no es labor de un legislador. Les dicen que van a poner luz. No es labor de legislador. El legislador hace leyes. No se dedica a estar bacheando las ciudades. Para eso están los Ejecutivos locales, los Presidentes Municipales, los Delegados. Eso es lo que se encargan estas personas. Entonces, todos estos que andan por ahí diciendo que les van a traer lo que es obligación de todo gobierno, sin importar el partido, que es la infraestructura básica para tener bienestar, todos los que están manipulando con eso son unos culeros. Así de sencillo es. Y la gente, pues, pendeja que se la cree. ¿Cómo es posible que anden creyendo que un diputado te tiene que arreglar la pinche calle? Ya es mucha pinche ignorancia, la verdad. Miren, ¿saben en qué época estamos? Antes de 1997. 1997. Todavía en el año de 1997, cuando el Congreso cambió, cuando cambió el gobierno de la Ciudad de México, se hablaba de estos temas, así como te los estoy hablando, que te decían, no te pueden ofrecer lo que es obligación del gobierno, chingao, la luz es obligación. No te la pueden proponer, no te pueden prometer que te van a poner luz. A huevo tiene que haber luz, es tu derecho, para eso pagas impuestos, cabrón. Y viene la gente y te dicen qué es lo que te van a hacer. Y viene uno que quiere ser legislador. Neta, neta se los digo a todos. Ya no pinches, mamen. Neta, ya que les caiga el 20, entiendan las cosas y vayan adelante. No podemos estar en cada elección con las mismas mamadas. Ya estuvo, o maduramos como pueblo o nos va a cargar la chingada.